La número uno en Perro con Clase Wendy Glass Club La Vega del Huevo Domingo 20 de Noviembre Vuelve a la Grandota El Artista Urbano del Año El Más Pejado Mark V Domingo 20 de Noviembre En Wendy Glass Club Mark V Empezando a despedir el año a los grandes Y como invitados Troy Mundial y John Alex Un party para gente bacana Domingo 20 de Noviembre Con Mark V Donde lo querías ver Wendy Glass Club Información 829-650-4249